¡Obscenirá! Y este hombre ha tardado dos años en hacer esto y costará una fortuna terminarlo. Es ofensivo, totalmente ofensivo. Cierto, que hay decepción. ¡Obscenirá! Y a la vista de Dios, y en la casa de su gloria. ¡Obscenirá! ¡Vergonzoso! ¡Vergonzoso y obscen! Este artista busca su inspiración en los griegos, que glorificaron el cuerpo de Snub. Ha convertido la capilla de vuestra santidad en un templo pagano. Mirad aquí, perdonadme, cardenal. Creo que el error de Buenarotti es que se ha alejado mucho de los griegos. Estas retorcidas masas de carne, estos torturados músculos, ningún griego hubiera pintado así. ¡Vergonzoso! Bien, Buenarotti, ¿qué tienes que decir? ¡Nada! ¿Nada? ¿Debo ordenar, entonces, que tus pinturas sean borradas? El libro del Génesis dice que Noé y los suyos se encontraban desnudos. ¿Queréis que corrija la Biblia y les ponga calzones? Propanáis las sagradas escrituras. El cuerpo desnudo no es tema adecuado para el arte. Entonces Dios mismo es profano. Él creó al hombre a su propia imagen. ¡Blasfemia! Y lo creó con orgullo, no con vergüenza. Y dejó que los sacerdotes inventasen la vergüenza. Y ahora herejía, herejía. Pintaré a las criaturas humanas como Dios las creó, en la gloria de su desnudez. Pero hacedlo, al menos, al modo de los griegos. ¡No! ¡A mi modo! Al vuestro, ningún artista puede ya igualar a los griegos. ¿Por qué no? ¿Por qué creéis que no? Y aún superarles incluso. Bien, maestro Buenarotti, conozco vuestra falta de modestia, pero ¿de verdad os creéis superior a ellos? Me considero diferente. ¿Y en qué estriba esa diferencia? Pues en que soy diferente. Soy florentino, soy cristiano y pinto en este siglo. Ellos fueron griegos, paganos y de otra época. Paganos, cristianos, un artista debe estar por encima de esos detalles. Y un cardenal, sobre todo si pretende entender de arte, debe estar por encima de vuestras necedades. Yo diré a vuestra eminencia lo que nos separa de los griegos. Nos separan de ellos casi dos mil años de grandes sufrimientos. Y Cristo y su cruz también nos separan de ellos. Y es esta diferencia la que quiero expresar en mis pinturas. Y pintaré la verdad, a pesar de todos los hipócritas y beatos de Roma. ¿Por qué traéis mentecatos a juzgar mi obra, santidad? ¡Basta! Ya hemos oído bastante acerca de religión y de arte. Ambos estáis equivocados. Las pinturas no serán borradas. Pero, Buenarotti, dominarás algún día tu mal genio. Cuando te burlas de mis cardenales, te burlas de mí. Y también de la iglesia. ¿Por qué voy a soportar tus insolencias durante más tiempo? ¡Santidad! El techo. El techo. ¿Crees que eso te da derecho a todo ese techo que dura como un purgatorio? ¿Cuándo lo terminarás? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, ya sé. Cuando lo acabes. Es lo único que sabes decirme. ¿Cuándo lo haré? Gracias.